Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y hoy es el día en el que despedimos el curso de Musetube. Como ya sabéis, han sido en total 41 vídeos lo que ha durado todo este curso que empezó en agosto del año pasado, en agosto de 2023 y que acabó este mismo mes de junio, hace una semana, cuando subí el vídeo número 40. ¿Por qué digo 41 vídeos? Bueno, si recordáis hubo un vídeo por ahí en el que hice parte A y parte B, de ahí que sean 41 vídeos. Y hoy pues simplemente quería compartir con todos vosotros un pequeño análisis de cómo han ido transcurriendo estos 10 meses que es lo que ha durado el curso. La verdad es que en un principio no se me ocurrió hacer un curso de Musescore. Si recordáis ese primer vídeo que hice en enero, bueno diciembre realmente, que era Nochevieja, de 2022, empecé a hacer vídeos de Musescore un poco por ayudar porque era un software que conocía bastante bien y se me ocurrió hacer algún vídeo para ayudar ese primer tutorial que hice y que repetí este año en enero. Pero con el paso de los meses, según vi que el canal fue creciendo, pues se me ocurrió la idea de hacer este curso llamado Musetube. ¿Cómo lo diseñé? Bueno, básicamente para no dejarme ningún punto, lo que hice fue utilizar la documentación oficial de Musescore 4, que era el software que acababa de salir, y a partir de ahí lo que hice fue organizando los conceptos en diferentes vídeos de forma que pudiese cubrir todo desde cero, es decir, de cómo se instalaba Musescore 4 con Easy Muse Hub, hasta temas que son mucho más concretos y complejos, pero que cualquier persona que quiera aprender Musescore al 100% deba conocer. Ahora bien, yo no soy ningún experto de YouTube, ni de grabar vídeos, ni de nada. Para mí ha sido un aprendizaje, igual que para vosotros ha podido ser el aprender Musescore. Así que lo primero que os quiero decir es que os pido disculpas si en algún momento los vídeos no han tenido un buen guión, o yo sé que a veces, por ejemplo, hablo muy rápido, que de hecho algunos de vosotros me lo habéis dicho, e intento poco a poco irlo corrigiendo, pero como ya digo, este era mi primer experimento frente a una cámara y obviamente es muy difícil que quede perfecto. Pero para mí, mi única finalidad, para todos aquellos que estáis al otro lado de la cámara, simplemente es que hayáis aprendido un poquito más de este software llamado Musescore. Y no solo habéis aprendido vosotros, ya que yo, aparte de tener que aprender cómo se hace esto de grabar un vídeo, de editarlo, etc., también he aprendido Musescore. Y es que a veces me hacéis preguntas que realmente no tengo respuesta en el momento, por eso hay veces que ha tardado un poco más en contestar. Muchos de vosotros venís de otro software, como puede ser Sibelius, Finale, Encore, etc., y hay algunas funcionalidades que esos editores sí tienen, pero que en Musescore o no tienen o se usan de forma diferente, de forma que cuando me trasladáis la pregunta, me toca a mí también hacer un trabajo de investigación para poder responderos lo mejor posible. De todas formas, tengo que considerar que para mí mismo me siento bastante orgulloso, ya que prácticamente todo lo que me habéis preguntado he conseguido responderos, y además prácticamente en un tiempo récord, ya que ha habido muy pocos comentarios que haya tardado más de 24 horas en responderos, y contando con la dificultad que tiene, que muchos me escribís desde fuera de España, tenemos ahí un desfase horario de 6 u 8 horas, y eso contando también con las horas que dedico a mi trabajo principal, pues hay veces que me queda muy poco tiempo para responderos, pero aún así creo que personalmente me siento orgulloso de poder haberos ayudado. Y es que la verdad es que la finalidad de este primer curso que he hecho de Musetube, en ningún momento ha podido ser el dinero, de hecho ahora si queréis os enseño las ganancias que he tenido por el curso, vais a ver que son ridículas. Realmente lo que me llena de este curso es leer vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestros agradecimientos, decir que gracias al curso habéis aprendido Musescore, decir que gracias a eso habéis podido optar a ciertos estudios, o habéis podido presentar ciertos trabajos, pues todo eso al final uno lo lee y como creador de contenido se siente muy orgulloso. Tenéis que pensar que para todos aquellos que no somos profesionales de esto, tenéis que pensar que yo apenas llevo un año y medio con esto de grabar vídeos, de editar vídeos y subirlos, al final es un sacrificio. Para que os hagáis una idea y por si queréis saber un poquito más, más o menos en cada vídeo yo tardo una hora en grabarlo. ¿Por qué una hora? Bueno, pues porque al final me confundo mucho, tengo que volver a grabarlo y eso sin contar los días que se me olvida enchufar el micrófono, se me olvida dar al botón de grabar o se me olvida grabar la pantalla. Al final todos esos vídeos hay que volver a grabarlos. Y luego llega la parte de la edición del vídeo, que prácticamente es otra hora u otra hora y pico en la que tienes que ir cortando todos los sitios donde te has confundido, añadir textos, por ejemplo, si son más explicativos, etc. Y luego ya el último paso como tal es subirlo a YouTube, añadir la descripción, los links, los tiempos, link a otros vídeos, etc. Que al final se te va tranquilamente otra media hora. Todo eso contado al guión, que la verdad es que es el primer paso, pero se me ha olvidado, que es otra hora prácticamente, pues al final hace que más o menos de media en cada vídeo se tarden a hacer unas 4 horas aproximadamente. 4 horas para al final hacer un vídeo que dura apenas 10 o 15 minutos. Simplemente os lo cuento a modo general por si queréis saber un poquito más de cómo es el trabajo al otro lado de la cámara. Y ya a modo de curiosidad, por si queréis saber cuánto dinero he ingresado gracias a YouTube por esos anuncios que salen o bien al principio del vídeo o bien a mitad del vídeo, no os preocupéis que os lo va a enseñar y así salís de dudas, creedme que os va a sorprender. Mirad, para todos aquellos que nunca hayáis visto cómo es el panel que vemos, los que creamos contenido, esta es por así decirlo la pantalla principal, donde viene el número de suscriptores, el último vídeo que hemos subido, etc. Bien, pues si nos metemos aquí en la parte de estadísticas, veis que aquí tenemos varios datos de las visualizaciones, las horas que hay visto, los suscriptores, etc. En el último mes, si veis aquí tengo un apartado que es ingresos estimados. Si hacemos clic sobre él y damos a ver más, aquí tenemos una gran cantidad de información acerca de todo aquello que genera nuestros vídeos. Y ahora ya aquí lo que tendremos es organizado todo por la lista de reproducción. En nuestro caso nos interesa la segunda, la de MuseTube. Bien, lo que voy a hacer es que en vez de 28 días voy a poner desde siempre y ahora si nos venimos aquí a MuseTube, lo que podemos ver si movemos el scroll hacia la derecha es que el curso de MuseTube, desde que comenzó, me ha generado un total de 13,91 euros. Si echamos una cuenta rápida de 13,91 entre los 41 vídeos que tiene MuseTube, vemos que al final por cada vídeo he ingresado 34 centimos de euro. Por tanto, como veis, la recompensa de este proyecto obviamente no es económica. Y esta es una de las razones por la que tanta cantidad de canales, especialmente aquellos que se dedican a la educación, cierran. Y al final tenéis que entender que es un sacrificio muy grande de tiempo el estar durante 10 meses grabando 40 vídeos para ganar simplemente 14 euros. Y hablando de esto, el otro día me enteré de una funcionalidad que no conocía en YouTube llamado el Super Thanks o Super Gracias. ¿Qué significa eso? ¿Qué si en un vídeo cualquiera de mi canal queréis agradecérmelo? Agradecérmelo y hacer un pequeño donativo, tenéis la opción aquí de de los tres puntos de hacer clic sobre el Gracias. Simplemente si hacéis aquí clic, os saldrá una ventana donde podéis hacer una pequeña donación para apoyar al proyecto. Obviamente es totalmente opcional y sé que prácticamente nadie lo hará. Pero bueno, yo lo suelto y si alguien a modo de agradecimiento, como se suele decir, me quiere invitar a un café, la verdad un café un poco caro por 2 euros, pero bueno, si alguien quiere aportar, como ya digo, al proyecto, pues simplemente puede venir aquí y enviarme un Super Gracias. De esa forma, es una pequeña aportación que podéis hacer para agradecerme todo el trabajo creado durante todos estos meses y animarme a seguir creando contenido. Y si no, no te preocupes, simplemente cierras la ventana que yo igualmente seguiré contestando a todas tus dudas, sin importar ni siquiera si estás suscrito al canal. Como ya veis, es un proyecto que si lo analizamos económicamente, pues es un fracaso total, pero si lo analizamos de otra forma, es decir, de esta pequeña comunidad que poco a poco vamos creando, en la que vosotros me preguntáis cosas, os respondo, os ayudo, me mandáis agradecimientos, etc. Entonces tengo que decir que para mí personalmente es todo un éxito y espero que para vosotros también. Y ahora llega la última parte del vídeo, que es donde me habéis preguntado, ¿y ahora qué?